Pero ¿qué es el jazz? Pues el jazz, alguno de vosotros os sonará, es un género musical, del cual vamos a aprender algunas cosas. Los orígenes de jazz están en Norteamérica. Hay tres ciudades súper importantes, que son Nueva Orleans, Chicago y Nueva York, que desarrollaron tipos de jazz muy diferentes. Pero todo el jazz recibe influencia de los esclavos africanos, que fueron llevados a América, y también de los colonizadores europeos. Por lo tanto, el jazz es una música que mezcla muchos estilos, generando un estilo muy novedoso a principios del siglo XX. Los inicios de jazz se remontan a pequeños grupos de músicos, algunos de ellos incluso músicos callejeros, que se juntaban pues para hacer música, para crear, para inventar, para combinar, y en pequeños bares ellos pues iban tocando. ¡Nada importante en un principio! Una de las primeras piezas musicales consideradas de jazz es el entertainer de Scott Joplin. En esta música, en un principio callejera, que los grandes compositores como por ejemplo, George Gretzwee, la incorporó a su música clásica. Un famoso compositor coge esta música a la calle y se la lleva con fabulosos temas como por ejemplo, Summertime. Pero luego también tenemos a Igor Stravinsky y Belabarto, que cogieron elementos de la música del jazz y se lo llevaron a su terreno. ¿Cuáles son las características del jazz? En un principio el jazz era una música alegre y enérgica, con un ritmo muy marcado. Después, dada la gran libertad que tiene, se ha ido mezclando de diferentes formas, dando incluso lugar al blues. No es tan alegre y enérgico como ya sabréis. La melodía tiene la característica de ir siempre por detrás o por delante del tiempo, siendo un poco flexible para el intérprete su ejecución. En jazz se utilizan acordes más complejos que lo que se suele utilizar en la música clásica. La improvisación tiene una importancia bestial, ya que la originalidad del artista y la inspiración en ese momento es lo que prima. Y además, dado el carácter abierto también del jazz, se ha fusionado con muchos estilos, dando lugar a Latin Jazz, Flamenco Jazz y otros muchos estilos que combinan varios géneros musicales. Ahora vamos a hablar de los instrumentos que se utilizan en el jazz. ¿De cuerda? Pues tenemos el piano, el contrabajo y la guitarra. Aunque también se pueden utilizar otros porque el jazz tiene un carácter muy abierto. De viento tenemos fundamentales la trompeta, el saxofón y el trombón. Y por supuesto, una batería siempre. Y también hay cantantes de jazz. Por lo tanto, la voz es otro instrumento muy importante dentro del estilo jazz. Y aquí hay varias, y que son muy variadas. En primer lugar, aquí a la derecha tenemos una Big Bang, que es una agrupación instrumental formada por varios músicos, los 20, 30 y un número definido. En la cual podemos encontrar fundamentalmente instrumentos de viento. Pero también un piano, una guitarra o un contrabajo que acompañe. Uno de los grandes de la Big Bang fue el director de música y tromolista, Glenn Bill. Y luego también tenemos aquí un cuarteto de jazz formado por un piano, un contrabajo, una batería y un instrumentista de viento. Que en este caso se trata de un saxofón. Es una gran cantidad de músicos importantes dentro del mundo del jazz. Yo aquí os traigo algunos. No porque sean los más importantes, sino porque personalmente a mí me gustan. Por ejemplo, el gal Luis Sastron, trompetista y también vocalista, cantante. También tenemos al trompetista Dixie Gillespie por aquí. A Glenn Miller, el tromolista Glenn Miller, que además fue director de Big Bang y al que a esa agrupación que la Big Bang tan característica de jazz le sacó mucho partido. También al gran Paquito de Rivera, el saxofonista Paquito de Rivera, o al percusionista Tito Puente. ¿Son tantos? Por último, cabe destacar que esta música alegre y enérgica de los años 20 a principios del siglo fue la base que desarrolló toda la música posterior, como el hip hop, pop, fan, pop, rock, country y muchos estilos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!